No chicas, me tuve que cambiar Porque Está caliente, caliente, caliente Está Chicas Ya ves que le hacían bullying Incorporar que comamos todos juntos Aunque sea una vez, dos veces Tres veces por semana y me la pasé Todo el día en la casa de mi hermana No chicas, me cuento que está Hermoso La maestra de Nathalie nos acaba de traer esto Ella Me dijo que si quería que Nos trajeran comida Y le dije que si y te traen Tienen que saber cuantos niños Y ya pues ya le dije tres niños Chicas y te traen Te lo traen hasta tu casa, eso es lo más bonito Que para que no salgas De tu casa, ellos te lo traen De la escuela Oh, oh, peca, peca Peca, peca, rápido Ellos te lo traen de tu casa, ahí se me cae una soda Chicas Te lo caen hasta tu casa De la escuela De las escuelas católicas Este, te lo mandan Y miren, les trajeron a cada uno De los niños Este Pancakes Les voy a enseñar Tres, como son tres niños Le trajeron Peanut butter strawberry Mis favoritos Te lo traen por tres Te dije por tres días, ¿verdad? Cada tres días Hoy es jueves La siguiente es el lunes Eso sí, miren Te traen Te mandan como para todo Ay, qué ricos Te traen la carne para los nachos Fruta para tres niños Lechuga Estos, ¿qué serán? Ni sé qué son estos Ellos sí saben Pero bueno, miren Todas estas cosas que te mandan Juguitos Sobrita Natal Y ya se metió a bañar Amaneció cagada Yo creo Este, ¿qué viene siendo? Oh, macaroni en cheese Congelado Cereales A ver qué mandan Eso está padre, chicas No me tengo que preocupar De tenerles de comer No se la crean Al menos, este Mira las Las salchichitas Sí, porque es que son Para tres niños Y para tres días Lo van midiendo así Mira Así Estas son hash browns Te mandan Tres hash browns O sea, se toman su tiempo Para empacarte Todo esto Y eso es algo Todo Todo un pan Esto, ¿qué más se llaman, Natalia? Estos Bread Cheese sticks Cheese sticks Tres naranjas Apple slices Y estas Uy, estas se ven riquísimas Es como un ice cream, Natalia Entonces, este era su ice cream Y ya Es esto Toda una leche Si ven que nos mandaron Toda una leche Miren Toda una leche O sea Eso sí fue Muy linda de su parte De ellos De pensar en nosotros Y mandarnos Todo este mandado Chicas, miren Quería compartir Que recibí Estas lucecitas Este Ya fueron Desinfectadas Bueno, ya no voy a repetirlo Pero Ustedes saben Ya la fue desinfectada Y estas LED strip lights Las compré Porque quiero Me encanta La luz que trae esto Mira mi esposo Me manchó Mis gabinetes Estas luces Me gustaban Y me gustan todavía Pero se ve lo negro Chicas Y no me gusta Que se vea lo negro Ya que mis gabinetes Pues como ustedes saben Me los subieron hasta arriba Entonces si estuviera un poquito Hasta si no se hubiera visto Y no se viera el control Pero se ve Y me No sé Me 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 molesta Entonces Me gustan Porque miren Se van bajando Se van subiendo Y me encanta Lo 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 fuerte Que se ven aquí Pero Este Yo decidí Compré unas Que son LED Que son estas Chicas Ya que estas Pues Son solamente Una tiritas Y Una tirita Nada Entonces Ahora voy a tratarlas Porque dicen Que tienen muchas buenas Funciones Miren Se conectan Con tu teléfono Ya sea Android O Apple Tiene 16 millones De colores Tiene Música Que Si tu pones Música La 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 luz Se va a poner Se va a empezar A mover Al Al sonido De tu música Microphone mode Y timing Function Function So significa Que si yo le digo Ah Quiero que se prendan Pues a las A la hora que quiera Que se prendan Les pongo El mode Por mi teléfono So vamos a abrirla Esta es mi primera vez Abriéndolo Y Tuvo muchas Bonitas reseñas Muy buenas reseñas En Amazon So yo decidí Hacerlo Darle una caladita Ya que cuestan 30 dolares chicas Esta también me costó Creo que estas me costaron Como 40 dolares 45 dolares En Amazon Pero decidí Hacerlas de estas Porque No se Quiero que si un día Tengo ganas De ponerlas de otro color Pues la puedo Cambiar de otro color Pero vamos A ver Cuáles son los funcionamientos Bueno chicas Vamos a hacer Vamos a enchilar Los frijoles Para los tacos Tienes que tener Tu aceite Bien caliente Chicas Bien caliente Porque los míos Están fríos So yo voy a agarrar Una cuchara Ok Y el aceite Si va a ser Bastante aceite Porque Estos frijoles El chiste es De que estén Bien 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 grasositos Espérenme Bueno Ahora voy a poder No voy a poder Enseñarles Porque mi chucha Ya está Bien mal Pero ahí Los vamos a poner Todos los frijoles Chicas Lo tengo en el modo De música Y como ven Estoy hablando Y miren Eres Lo más bonito Ya ven Cada vez que hablas Se prenden Se apagan Se prenden Yo creo que a lo mejor A la No le va más a la música Que a la voz Chicas Pero bueno Ese es uno de los Funcionamientos Que tienen Si quieres apagarlo Lo apagas Chicas A ver A ver A ver A ver A ver No chicas Es que Todo esto Es nuevo Para mi Y vamos Lo puse en auto En auto En auto Eres Uy ya se quita Pero ahora La cosa es De que Como se quita Chicas Eee Se le apaga Ok Vamos a prenderlo Vamos No No se le quita Espérame Ok Ok Quitando esto O Vamos a ver Vamos Ah Aquí está Perfecto Ok Chicas Aquí están Diez guajillos Yo le eché Un ajo Que está grande Que es como dos Le eché Una cucharada De Consumé Y le eché Poquito Comido Chicas Así es como voy a Yo a sazonar Mis chiles Mis Frijoles Ok Chicas Ya está Mi chile Ahora lo que vamos a hacer Es Se lo vamos a vaciar Así Así Ok Vamos vaciándoselo Así Bueno chicas Así te tiene que quedar Tus frijoles Así se viene con ese acceso De grasita Porque Esto es lo que va a sudar En tu taco Muy rico Hasta si te lo quieres comer Con tostadita Con las tostaditas Que le mandaron A los niños Yo me las voy a comer Ahorita Bien rico Chicas Aprovechito Mis chicas hermosas Ya estoy con ustedes Después de tanto 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 tiempo De que me perdí Es que ustedes saben Que eso de la De la arreglada Uno toma tiempo Y entonces Pues ya que me arreglé Me puse a barrer Y ahorita Voy a mapear Pero Primero Chicas Voy a Le estoy dando De comer a chica Y Le voy a Hacer algo De comer a los niños Ya desayunaron Ya pues ya Como hora de lonche Entonces Es hora de lonche Entonces les voy a dar Su noche Pero chicas Les cuento Que está hermoso Es que con una mano No se puede hacer todo Chicas Miren Aquí estoy haciendo esto Ok Bueno Les contaba Chicas Que Voy a Hacerles algo De comer Porque ya desayunaron Pero pues ya es hora Ya les da a amar otra vez Y tengo jamón Entonces No sé Si quieren unos Un sandwich De jamón Ay chicas Es que como ayer Si no saben Chicas Ahí fue el cumpleaños De mi hermosa Hermosa Ahijada Janine Yo este Estoy segura que saben Pero Janine Es mi ahijada Es la hija de mi hermana Y ella este Soy su madrina De bautizo De primera comunión Y de confirmación Entonces Ustedes ya sabrán Soy la 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 madrina Más feliz Que puede existir Porque esa niña Me llena de alegría Completamente Siento como que me veo Muy blanca No sé ¿Cómo ven? Creo que sí ¿No? No sé Pero bueno Este Quería decirles Chicas Que por fin Me salió la línea Más o menos Miren Más o menillos Estaba viendo Una muchacha Que se hacía trucos Y lo hizo Con un pedazo De tape Ese truco De ponértelo aquí Y luego Delinearlo Y me quedó Este casi no me quedó Chicas Pero este sí Y me encantó Y estas pestañas Chicas Si les interesa Saber Qué pestañas Son estas Mirenlas No sé Si se les hacen Bonitas A mí se me hicieron Muy bonitas Muy bonitas Me salieron Cuatro dólares A cuatro dólares Y son de la marca Kiss Y son estas Estas Así se llaman Belle 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 Así se llaman Y son de la marca Kiss Chicas La marca Kiss 3D Pero salen A cuatro dólares Y como ven Aquí ya tengo Estos Lavados Nada más Tengo que ir a Tengo que ponerlos De nuevo En donde van ¿Qué más me hace falta? Chicas ¿Qué me hace? Ah Me voy a poner A limpiar afuera Los niños Ya les voy a dar De comer Para que me ayuden A limpiar afuera Voy a buscar La pompa Para sacar La agua De la alberca Porque Queremos quitarla La agua Y ponerle nueva Agua limpia Ya que van a Los días van a estar Mejorcitos Ahora Y entonces Queremos aprovechar Eso Que el tiempo Va a estar Mejorcito No que va a estar El 100% mejor Pero va a estar Un poco mejorcito Pero chicas Este Si Happy birthday A mi bella hermosa Ayer me la pasé Como les dije No grabé Dos días Pero es que ayer Viernes Me la pasé Todo el día En la casa De mi hermana No queríamos Pasar a su casa Pues Por cuidado Y todo eso Ya andan Las avispas A todo lo que dan Chicas El año pasado Les cuento Que le picó A mi niño Ay pobrecito Estuvo llorando Todo el rato Porque le dolió Por eso Tenemos como Un love hate Yo y las avispas Me la pasé Ahí con mi hermana En su casa Y ya teníamos 60 días Que no nos veíamos 60 o 30 ¿Cuántas chicas? 60 30 No me acuerdo Desde la cuarentena Desde Si Desde la cuarentena Ya Nos dejamos de ver Dejamos de De ir a A nuestras casas Y la verdad Que los niños Estaban emocionados Nosotros Como le dije Íbamos nada más A cantar Las mañanitas Afuera Y dejarles su regalo Pero Mi hermana dijo No métanse ¿Cómo crees? Métanse Nada más Nosotros traíamos Nuestra mascarilla Nos quitamos Nuestra zapatos Con mucha precaución Chicas Este Y nos metimos Y creo que fue Lo mejor Que pudo suceder Porque la cara De Janine Al ver a los niños Al vernos allí Chicas Oh my god Tenían que ver El video de mi hermana Su cara Cambió completamente Nos extrañaba Nosotros la extrañábamos Mis hijos Verla Es como Como que Aunque todos los días Se están comunicando Por teléfono Pero verla La hizo Los hizo sentir Muy muy bonito Chicas De verdad Estos niños Se quieren tanto Entre primos Se quieren tanto Me gusta que tengan Esa amistad Y ese amor Y esa relación De primos ¿No? Entonces Sí Pero eso no Y ya llegué Como a las 9 y media 10 Sí Como a las 9 y media 10 Llegué a la casa Y pues ya no hicimos nada Ya No Comimos Ordenamos una pizza Y comimos Y nos fuimos a dormir Pero Pero es todo Lo que hicimos Chicas Y por eso Yo no les grabé Nada Pero dije Hoy sí Les voy a agarrar La cámara Mis chicas Porque yo las quiero Y las extraño Así como ellas Me extrañan Porque estoy segura Que me extrañan ¿Verdad chicas? Seguro que me extrañan Pero bueno Otra cosa me preguntó Mari ¿Qué labial es el que usas? Y les voy a decir Que el labial que uso Es del MAC Déjenme agarrarlo Porque Antes de que se me olvide Porque yo soy bien Olvidadiza Completamente olvidadiza Ajá Miren Soy súper Déjenme acá Para que puedan ver Ay 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 Qué blanca Este Soy súper Olvidadiza Pero por eso Quiero hacerles Es el El de MAC Miren El de MAC Y es Este No lo voy a decir Porque no creo Que lo diga bien No Enfócate Chicas No No quiero enfocar Pero si no enfoca Se llama Así Se llama Whirl Whirl A69 Whirl Es W H I R L W H I R L Bueno Ahora sí Ya 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 Tanta pinche Habladera Habladera Y no haces nada Déjenme ponerme a darles de comer Y nos vemos al ratito Lunes Ricky Baker Próximo destino La galaxia Le gusta el roce Le gusta el roce Le gusta tanto Está puesta pa' Bella Que hay Hablando de eso Yo se lo canto Yo se que quieres más Y yo no se Pero Tu actitud Me pone a soñar Me pide más Y más Hasta que haga calor Como que Como que Como que Ella quiere jugar Al ritmo esta canción Al ritmo Al ritmo Al ritmo Al ritmo Se ve la timidez En años así la ves Parece una santa Pero en la disco Tremenda mujer Bueno chicas Yo les quiero recomendar Y esa es una recomendación Muy personal Pero si les recomiendo La cortadora Si tu eres una mujer como yo Que le gusta Hacer miles de cosas En su casa Y no quieres depender De un hombre Ay sonó como todo Un comercial chicas Pero no Si de verdad No quieres depender De un hombre A que te va Y te compra La gasolina A que te le jale Y a veces Si no quieres depender De un hombre La verdad que Yo me compré Esta máquina Ya hace Será dos años Creo que si Hace dos años Chicas Hace dos años Me compré Esta máquina Pensando en eso Pensando en que Mi esposo Va a haber días Que me va Que él me iba a poder Traer la gasolina Y va a haber días Que él no me iba a poder Ni ayudar A cortar el pasto Entonces Ustedes saben que Jalarle Jalarle si es fuerte Entonces yo me compré Esta cortadora De pasto Se llama Kovac 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 Y esta es De batería No necesitas gasolina Ni nada Con la batería Si No les va a durar Mucho Lo mucho que les va a durar Creo que son como Dos horas Sin parar Sin parar De cortar Pasto Y dependiendo Si tienen mucho espacio Para cortar No Si tienen mucho espacio Para cortar Chicas No se las recomiendo Es por eso Que nosotros Tenemos La de gasolina Porque Esa la usamos Como para las otras casas Que si tienen Un poquito más De yarda Entonces usamos Esa de gasolina Para las 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 otras más grandes ¿No? Las yardas más grandes Pero para esta yarda Que yo tengo aquí En mi casa Es perfecta Chicas Es perfecta Les voy a enseñar ¿Qué dirán la gente Cuando me ve Hablando sola ¿Verdad chicas? Dirán Esta loca Que trae Pero bueno Ay es que Mi tripa Chicas Ya mi tripa No está sirviendo Muy bien Entonces Pues a veces Es imposible Aunque yo quisiera Enseñarles Pero bueno Ahí se ve Poquito Lo único que necesitas Que hacer chicas Es A ver chicas Es lo siguiente La abren de aquí Chicas La abren de aquí Y le pones la batería Aquí te dice Cómo pones la batería Si la pones para arriba O la pones para abajo Para que te enseñe Y luego La pachurra Y aquí tiene un botón Para que te diga Cuánta batería tiene O cuánta no Es lo que usualmente hago Y El botoncito Que aquí está Este es el que le está dando La electricidad Y luego Agarras aquí Ni siquiera hace mucho ruido Está súper perfecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No chicas Me tuve que cambiar Porque Está caliente 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 Está bien caliente Chicas Y me tuve que cambiar Disculpen Y ando con guaraches Y toda la cosa Ahorita los niños Están levantando Caga de las rocas Chicas Porque vamos a quitar eso Y vamos a quitarle las hierbas Y vamos a arreglarle ahí bonito O sea que quitarle todo eso No, lo vamos a poner otra vez Allí eso Pero vamos a tener que quitarlo Limpiarlo bien Limpiarlo bien ¿Dónde están las rocas? Limpiarlo bien ¡Gracias! Chicas, por fin terminé de limpiar A mí, de limpiar Sí, pues de limpiar también, chicas Pero terminé de De limpiar allá atrás En la yarda Y en frente y atrás Y ahorita estaban jugando Y se cayó Ivancito y se pegó Y su hermanito le está dando una ice pack Ahí adentro lo mete, sí, mira ¿Lo cierras? Cuando yo lo abra, tú metes ¿Por qué? ¿Por qué se ponen en la caja? Porque si se ponen en la caja, es va a ser demasiado frío Pero si se ponen en la caja, es va a ser perfecto No, no, inside, the whole bag Oh Like that So, si se ponen en la caja Se va a quedar caldo Pero se va a poder tolerar Instead of just pure cold He's going to be Oh, I can't do it ¿Ok? ¿Se lo llevas? No, no ¿Yo? Ok Y es que estaba jugando Y mi hijo se siente en valga Elcito se siente mal Pero es que yo les digo Aquí no jueguen, niños Porque aquí está la mesa Y la mesa los puede dañar Los puede lastimar Y dicho y hecho, chicas Se lastimó Ivancito Entonces Su hermano le enseñó Una pancita de hielo Ivancito, ¿dónde estás? Tu hermanito te mandó esto Ice pack ¿Por qué se siente? Bueno, para que No es demasiado, demasiado caldo ¿Sabes? Entonces Puedo ser perfecto Pero puedes ponerlo debajo de un napkin Sí, pero no vamos a perder Napkins, hermano ¿Es que los pequeños van a pelear mi piel? No, es como un raspo Como cuando se despegaste 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 Pero aquí ya está Ya ven que Ivancito es un poquito Es especial Pero Gael se siente malo So, tell him Thank you Thank you Vamos a echar los perfumitos Y ya papi viene con el KFC Ay, esta chica no me deja Esta chica no me deja Quiero cambiar mi puerta ¿Cómo ven, chicas? Me gusta que no no se vea nada por fuera Pero no entra tanto luz No entra mucha luz y no me gusta Gael He said thank you Brother He feels much better now Ok Y acá, chicas lo que hice es de que le limpie porque miren pues aquí yo tenía la silla no sé si se recuerdan tener las sillas y las quité y las quité y las puse atrás y aquí se quedó aquí peloncito pero aquí todo este Porsche es lo que vamos a querer cambiar pero bueno como le digo todo vamos por poco a poco pero queremos cambiar todo este Porsche abrirlo es que no sé es que tengo sentimientos mixtos al menos que le digo a mi esposo que si le pones como ventanas más nuevas entonces sí pero como que ahorita está como como tipo muy viejo pues así están como desde que la compramos y entonces este se tiene que cambiar todo el piso de aquí porque se está cayendo entonces este lo tiene que cambiar y le digo que si le pone porque yo quería abierto chicas pero en el invierno está bien padre cuando tiene todas las ventanas y no le entra nada y uno sale aquí y ve la nieve y todo eso entonces le dije a mi esposo que si le pone ventanas nuevas como esas las más nuevas pues entonces que sí sería padre ¿verdad? y y dijo que sí que es bueno no dijo que lo que vamos a ver dijo vamos a ver porque miren las ventanas están así entonces sí este pedazo sería nuestro siguiente proyecto este pero primero todos los proyectos de adentro primero estamos trabajando lo de adentro que sea el cuarto los cuartos de natal y todo eso chica ¿dónde estás? vámonos y la chica que ustedes saben que ya no me deja ya tengo 8% de que estuve trabajando allá afuera todo el día mañana y se me y se me acabó la batería pero ahorita tenemos todas las luces apagadas por eso ven todo oscuro pero sí miren lavé lavé todo mi ay ¿cómo se dice esto? una hermosa se rió de mí porque dije drive-thru pero ¿cómo cómo se dice esto? un drive si es un drive-thru ¿no? no ¿cómo se dice? miren dice por favor déjenme saber ¿cómo se dice esto? un drive-thru o un dry no un dry by es cuando pasa balaseando no sé cómo se llama chicas pero lavé aquí todo esto donde están mis botes le eché agua a todo mi pasto porque espero que por fin que este año crezca pasto allí le dije a mi esposo que trajera semilla para que pudiéramos ya no corté las orillas chicas a mí me gusta cortar las orillas todas las orillitas del zacate pero no las corté ¿saben por qué chicas? porque mi se llama weed cutter mi weed cutter mi máquina no sé dónde la dejé ya la busqué abajo ya la busqué arriba y nada este pues este poromintes está nuestra nuestra mesita que yo creo que esta mesita se la voy a dar a los muchachos bueno a una de las casas que tenemos la voy a llevar porque yo quiero otra una mesa más larga yo quiero una mesa larga para que podamos comer todos aquí algo que he aprendido de esta cuarentena chicas es que hemos pasado mucho tiempo juntos toda mi familia casi va no pero pero sí 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 ha pasado más de lo regular ha pasado tiempo con nosotros entonces chicas de verdad este eso es algo que yo quiero incorporar en mi vida después de que se acabe toda esta epidemia quiero incorporar que comamos todos juntos aunque sea una vez dos veces tres veces por semana pero quiero hacerlo aquí afuera quiero que los niños respiren el aire puro que Dios nos ha dado entonces quiero comprar una mesa más grande una mesa grande para que quepamos todos hoy saqué mi de esta la lavé con mi de esta máquina chicas pero esta ya tiene como 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 muy cochina pues nunca la metimos siempre la tuvimos aquí afuera entonces voy a cambiar esta pero no quiero cambiar ninguno de mis mis cosas ahorita hasta que me me pinten mi deck o sea hasta que lo lijen y lo limpien y todo y quiero entonces empezar a comprar cosas pero por lo mientras no quiero hasta que hasta que esté mi deck completamente porque queremos hacerle una abierta aquí o no estoy segura si aquí abierta o aquí aquí tengo muchos planes para aquí convertir toda mi mi yarda chicas y lo quiero grabar chicas no quiero que digan ay Mari siempre Mari la soñadora Mari la soñadora no si es que también es que el que no tiene sueños chicas no cumple nada en su vida entonces yo si soy Mari la soñadora yo tengo muchos propósitos en esta yarda ya mire como es que voy a hacer toda mi yarda completamente mi deck todo esto van a ver quiero que ustedes se acuerden de este como está todo esto todo este deck y denme denme unos dos meses dos meses quiero terminar todo esto y van a ver que toda esta yarda va a estar completamente diferente a lo que ven ahorita y creo que va a ser muy muy servicial muy 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 servicial ya chicas les comparto para que ustedes vean cuando esté todo bonito digan oh my god Mari este es un gran cambio si por eso lo comparto chicas no porque digan ay Mari ya va a empezar con que quiere hacer esto y no lo hace no yo les estoy diciendo desde ahorita no va a suceder del día de la noche a la mañana va a tomarme meses va a tomarme dos tres meses pero van a ver que va a cambiar mi yarda este quiero quitar las luces que tengo aquí quiero comprar solares luces solares para que no tengan ninguna luz ahí conexiones y todo el pedo quiero puras luces solares si ustedes si ustedes hermosas ustedes saben de alguna este website de algo donde yo pueda comprar déjenme agarrarme si ustedes saben de alguna website donde yo puedo comprar luces solar solar luces que se prenden con el sol díjenme saber por favor porque eso es lo que yo quiero incorporar en mi casa no no ya hiciste hoy si nos llenamos completamente de calle chica y yo anduvimos en la calle todo 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 el día chicas todo el día ahora si soy alérgica a las pestañas o al glue no se siempre tengo que tener mis gotitas chicas porque verdad que me arden bien feo los ojos pero me déjenme chome si ahora si mi amorcito va a salir en los videos porque ya se cortó el pelo no quería salir chicas porque estaba barbón y greñudo pero miren con quien nos llego nos llego con KFC es que chicas hoy trabajé demasiado afuera demasiado adentro todo chicas ya ya ves que le hacían bullying porque te estaban haciendo bullying mi amor te hacían bullying porque traía unas de 8 y ahorita estas cuantas son son de 20 20 son 40 Kael vengas a comer mi amor llámale a tu hermano si ya porque dijo no más bullying no le digan bully um guys natalie dice natalie ya lo olí ya olí la comida natalie dijo ya lo olí entonces vamos a comer chicas porque traemos un hambre comimos en la mañana y ya no comimos si ya se veía un uuuu apetó mira como cambia un no como cambia un corte van eh eh no chiquita te estabas portando muy bien el día de hoy que paso no oh esta llorando porque quiere ok 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 un dia me puse tan me empate con esta y jamas en mi vida he querido comer esta yo no sé yo ni siquiera me sé mi propia edad ok chicas pues las dejo porque vamos a a servirles y este ¿por qué ahorita ay sorry ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.